...por la modernidad, por Guadalupe. ¿Qué nos va a decir ahora que ya tiene su credencial? Bueno, solamente agradecerle a la población de Salahua Guadalupe por habernos brindado este respaldo. Hoy día ya hemos hecho nosotros verdaderamente recepción de la documentación en la cual nos acredita ya como electa autoridad para la gestión 2015-2018. ¿Qué es lo primero que harías por Guadalupe ahora que ya eres electo al iniciarse el mes de abril de 2015? Bueno, primeramente nosotros vamos a hacer lo que corresponde, un buen proceso de transferencia que es lo que verdaderamente queremos, es verdaderamente para identificar, poder hacer los análisis, estudios de cual todas las obras, cual en su momento ha sido motivo de cuestionamiento. Hay muchas obras en las cuales no están recepcionadas, muchas de las obras en las cuales no están en funcionamiento y queremos ver cuál es su situación real de ellos, ¿no? ¿No habrá borrón y cuenta nueva, señor? Por supuesto, hemos sido así bien claros y eso es una forma en la cual la población nos dio el respaldo. No quiere borrón y cuenta nueva. Fue uno de los motivos por los que apoyaron a Manuel García y su equipo de regidoras. ¿Cuál es la obra urgente para Salahua Guadalupe que usted cree que es común? Bueno, el tema de la obra más que todo es un tema de solución de un servicio. Servicio de agua y desagüe, principalmente. Eso es lo prioritario. Se adolece totalmente, hay un problema, hay una insatisfacción por parte de la población por un servicio a lo cual ellos pagan, se contribuye que digamos por un servicio pero lo cual no verdaderamente no están siendo correspondidos como se merecen. ¿Qué porcentaje de la población le falta todavía a tener saneamiento básico? Bueno, yo creo que si estamos hablando en cuanto a porcentaje, estamos hablando mucho más del 30%. Tenemos problemas de que digamos Santa Cruz y Viacurí tiene un servicio de agua, pero es un agua que está completamente salobre, lo cual se le brinda. Hay un proyecto que se está ahorita, se puede decir que es un proyecto que se está ahorita viabilizando, el tema de lo que es agua y desagüe para Santa Cruz y Viacurí. Tenemos en caso de Villarrota, Lina de Esperanza, un proyecto de agua y desagüe cual verdaderamente hasta el momento no se está en funcionamiento en su totalidad, no está recesionada la obra. Tenemos un centro poblado, Nuestra Señora Igualupe, que a pesar de haberse construido un reservorio nuevo con mayor capacidad, este todavía no está brindando un buen servicio, ya que todavía se ha tenido que incluso disminuir el horario de atención del servicio de agua y potable. ¿Habrá articulación con alguna empresa de agua? Bueno, no te entiendo tú. ¿En Maticar no está involucrado? No, acá es una empresa prestadora de servicios, es muy independiente, es una empresa con autonomía que pertenece a la Municipalidad de Salas Buenas. ¿No hay propuesta de parte de Bastico u otra empresa? Indudablemente que tampoco. Bueno, aceptaríamos todas aquellas personas que puedan contribuir con buscar de asesorarnos todo, pero esto va a seguir de alguna manera, seguir siendo una empresa prestadora de manera particular en servicio de la comunidad. ¿Y cómo es con el presupuesto que cuenta la Municipalidad? ¿Va a lograr los objetivos que usted está visionando? Bueno, para ello nosotros tenemos que ser gestores. No solamente tenemos que sentarnos, esperar que las remesas que corresponden, sino que hay que buscar de alguna manera también ir buscando lugares donde podamos nosotros financiar propuestas y proyectos que tenemos nosotros en mente. Pero usted manifestó que es prioridad, pero ¿se ha hecho ya el estudio y tiene usted analizado este tema? Claro, ya nosotros hemos identificado y seguimos todavía, aún más aún, ahora como candidato electo, hemos seguido bajando a los diferentes lugares y hemos podido identificar dentro de las necesidades cuáles son las prioridades. Y para ello nosotros verdaderamente hemos sido conscientes y no hemos dado cuenta que no hemos llevado falsedades, no hemos llevado cosas de demagogia ante la población y vemos que sí hemos estado siendo muy conscientes. Y que felicito a la población, no es tanto porque nos hayan apoyado o nos hayan sido electos, pero felicito que la población ha empezado a despertar y ha sabido empezar a analizar entre lo que verdaderamente son propuestas y no solamente promesas. ¿Habrá pozos sépticos donde se va a deprimir el desagüe de San Juan Carlos? Bueno, hay una laguna de oxidación donde también nosotros vamos a hacer los estudios necesarios, vamos a prestar que esto verdaderamente sea una verdadera laguna de oxidación y a futuro ir proyectando lo que se debería hacer, una laguna de tratamiento. Yo creo que la laguna de oxidación ya quedaron ya obsoletas, ya quedaron en el tiempo pasado y una laguna de tratamiento es lo más sincero y lo más real que debe de una población. ¿Qué haría Manuel García sobre la seguridad ciudadana? Bueno, nosotros vamos a descentralizar para ello en cada uno de los lugares donde ya se cuenta con locales comunales, vamos a descentralizar la atención municipal y donde en estos locales comunales van a funcionar los puestos de auxilio inmediato. Nosotros no vamos a hacer, no, de nuestra parte para mí sería algo que no concuerdo en el sentido de poner tranqueras. Queremos poner en aquellos lugares, tenemos que poner, ¿cómo se puede decir? casetas con auxiliares ahí de seguridad ciudadana y a su vez en cada uno de los locales comunales trabaje la municipalidad descentralizada o con inmobiliarios donde va a estarlo para que pueda atender los regidores, el juez de paz y también coordinar con la policía para que esto también de alguna manera puedan tener un trabajo coordinado con ellos. ¿Para eso va a aumentar el número de serenos? Bueno, vamos a evaluar, sabemos que el número de serenos hay en una totalidad de cerca de 20 efectivos, entre agentes, entre jefes y personal operativo. Vamos a evaluar la situación mediante todo un tema de plan de acción. Para ello también estamos siendo asesorados también por personas que conocen muy bien el tema y vamos a hacer sí un trabajo coordinado donde vamos a involucrar también a las mujeres. Vamos a invitar y convocar también a que las mujeres también puedan tener una participación en el tema de seguridad ciudadana, principalmente en los colegios. Yo creo que muchas veces la mujer sabe darse su lugar, sabe hacer que se respete cual sea la señalización en ese lugar. La población de Camino Reyes, ¿qué haría por Camino Reyes? Ya que tanto Salas Volupe como San Juan Bautista no hacen las obras culminadas, no se llega a completar. Ahí hay que tener, vamos a sostener una conversación con el alcalde actual de San Juan Bautista para ver la situación en cuanto a esa obra de lo que es agua y desagüe, la cual vemos que tiene problemas. Hemos sectorizado también la zona de la ranchería donde se estaba realizando un pozo asético que verdaderamente no ha continuado. Lo que sucede es que no se están haciendo verdaderamente las cosas para que esto pueda llevarse a cabo. ¿En qué situación va a quedar ese pozo? Bueno, vamos a analizar cómo está la situación. Ahorita en este momento yo tendría que tener las documentaciones, tendríamos que tener el tema del expediente, el proyecto, los convenios, por la cual verdaderamente se ha llevado a cabo dicho convenio. Nosotros lo que queremos es que de alguna manera ellos tengan la tranquilidad, tengan verdaderamente una solución ante sus necesidades. Por otro lado, ¿qué haría Manuel García por el deporte? Bueno, vamos a apoyar el deporte en el sentido no solamente con el tema de implementaciones. Yo creo que hay que mejorar y abrir las puertas del estadio para los diferentes clubes, para que ellos puedan desarrollar. Vamos a comprometernos con ellos, ¿para qué? Para que impulsen lo que son las competencias de los niños en cuanto a edades, para que de alguna manera empecemos a conllevar a una buena salud, a buscar que los niños puedan tener una buena distracción durante las épocas de verano. Y segundo, impulsar el tema de desarrollo de valores futbolísticos, cuando últimamente no se ha dado, ¿no? El decir que vamos a hacer una academia municipal solamente única, creo que esa es una insatisfacción, ¿no? Creemos que debemos apoyar a los que ya están como academias, apoyarlos y a los clubes también a crear convenios donde les vamos a apoyar, pero que también recíprocamente también puedan apoyar en impulsar y promover estas competencias deportivas de los niños, ¿no? Bueno, señor Manuel García, agradecerle la entrevista. Si tuviera algo más que quería para la aprobación de sala Guadalupe. Bueno, solamente agradecerle la presencia de todos ustedes. Estamos acá hoy día reunidos en una pequeña reunión de confraternidad, verdaderamente, y hemos estado también a su vez aprovechando también para ir ya, de alguna manera, ya más o menos interrelacionando e informando cuáles serían nuestras primeras acciones inmediatas ya tomado, que digamos, el cargo. ¿Qué dirías a tu pueblo que te ha elegido? Bueno, que le agradezco bastante, estoy muy agradecido, en especial a toda la población que nos ha respaldado, a nuestro equipo de campaña, a nuestro equipo técnico, a nuestro Comando G y a todas aquellas personas que confiaron en nosotros y que verdaderamente nosotros estamos muy agradecidos. Personalmente tengo un agradecimiento muy especial y lo que queda conmigo es una... corresponderle a ellos es que no voy a defraudarlo, no vamos a hacer una gestión, cual sea solamente una gestión y que después digan, una vez más no hemos equivocado, al contrario, queremos ser un paso de que sea un proceso de transferencia de una nueva gestión y que a futuro sean las autoridades que se presenten quieran ser mejor de lo que nosotros vamos a hacer. Solamente también aprovechar también para pedir a la población guadalupana y a toda la población iqueña que en estas próximas elecciones regionales marquemos la G apoyando a Javier Gallego para que llegue a la región y sea nuestro próximo presidente de la región. Muchas gracias. Ese es el señor alcalde. Gracias, gracias. Gracias, bien, estuvimos apeladas del electo alcalde de Sala Guadalupe, Manuel Rosario García Ochoa.